Un supuesto hecho de aprehensión de personas por un hecho de violencia familiar. Este procedimiento se realizó el día ayer a las 21.30 horas en el barrio Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Loreto. Se trata de Lorenzo Justiniano Valdés, paraguayo soltero de 39 años jornalero, donde resultó víctima su hijo menor de 17 años. Se tuvo conocimiento a través de la denuncia formulada por el hijo en la comisaría de Loreto. El personal policial se trasladó hasta el lugar donde los intervinientes ubicaron al supuesto autor, quien se encontraba sentado en su domicileo ingiriendo bebida alcohólica. En un momento dado se le invitó para que le acompañe a los intervinientes, momento en que opuso resistencia, posteriormente fue reducido y aprehendido, siendo trasladado hasta la comisaría donde posteriormente fue puesto a disposición de la justicia ordinaria. Asimismo, el menor fue trasladado al centro asistencial para su diagnóstico médico correspondiente. ¿El menor nos relató cómo ocurrió el hecho de su comisaría? Según el menor, el padre en un momento dado estaba de estílico, le propinó varios golpes, a raíz de eso se trasladó hasta la comisaría para formular la denuncia.